Música 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 Ahí está Sandra Matando al gusano Música Bailando el son Gracias Gracias Pásenme el agua loca Vamos Andita Póngale sabor Santa Neca Pásenme el agua loca Saluditos, saluditos Vamos Andita Póngale sabor Sabor del bueno Pásenme el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pásenme el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pásenme el agua loca 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 Pase ya, pase ya Pase en agua loca Pase en agua loca Uy, uy, uy ¡Gracias! 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 ¡Sandra! la foto Sandra, dale a bailar suavecito un sol que si les hace muero suavecito, suavecito quiero llegar a tu corazón quiero llegar a tu corazón quiero llegar a tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!